Como caja, decir que ha vuelto un poder de amor Yo me aro como caja, decir que ha vuelto un poder de amor ¿Dónde iré? Solo nombrándote En la noche más noche, dice el lucero que te ha llegado En la noche más noche, dice el lucero que te ha llegado Al amor, no lo hagas yo del mar Y para conciernarlo, el ritmo de la tuya 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 Mujer ganada, 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 ganada Todo lo que ella es que la primera ya terminó Mujer ganada, 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 ganada Todo lo que ella es que la primera ya terminó Mujer ganada, 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 ganada Todo lo que ella es que la primera ya terminó Mujer ganada, 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 ganada La primera ya terminó Mujer ganada, ganada, ganada every day Mujer ganada